Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Así jugará Santos el repechaje de la Liga MX del Clausura 2023. El torneo regular concluyó y tras una fase regular con grandes duelos, finalmente todo ha quedado definido en la clasificación general, donde Monterrey, América, Chivas y Toluca tienen su boleto directo a la liguilla, mientras que también quedaron listos para los 8 clubes que clasificaron al repechaje. Los Tuzos vencieron en su último partido a los Gallos Blancos del Querétaro, pero no les alcanzó para ingresar directo a la liguilla. Su rival será Santos Laguna que terminó en décimo tercer sitio, pero gracias a que el Querétaro no puede jugar esta fase, entonces pudieron clasificar al repechaje. Los Tuzos vencieron en su último partido a los Gallos de Querétaro, pero no les alcanzó para ingresar directo a la liguilla. Su rival será Santos Laguna que terminó en décimo tercer sitio, pero gracias a que el Querétaro no puede jugar esta fase, entonces pudieron clasificar al repechaje. Este duelo sería programado para el sábado a las 7 horas. En la jornada 14 del torneo, los tuzos de Guillermo Almada se metieron al TSM y consiguieron una victoria contundente 4 a 1 ante los Guerreros, siendo este el antecedente más reciente entre ambos equipos. Ambos equipos ya se enfrentaron en el repechaje de la apertura 2020 y los tuzos clasificaron gracias a un triunfo 3 a 0. Es uno de los duelos con más historia en fase final, incluso disputaron la final del verano 2001 que ganaron los Guerreros. Por otro lado, los jugadores de Chivas que podrían facilitar la venta de Carlos Acevedo. Acabó la temporada regular, por lo que se definieron los equipos clasificados. Sin embargo, eliminados o no, la mayoría de los clubes mexicanos también se enfocan en las altas y bajas. Sobre este último tema es que se habló en las últimas horas, pues desde el grupo Orleji estarían interesados en llevarse a dos futbolistas del rebaño sagrado para reforzar a sus dos principales equipos, Santos Laguna y Atlas. De acuerdo a información del periodista de W Deportes Radio, Jesús Hernández, Orleji está interesado en reforzar a Santos Laguna con Luis Olivas y Atlas con Alejandro Mayorda. Asimismo, dio a conocer que la posibilidad de que Chivas incorpore a Carlos Acevedo no es tan completamente caída e incluso se podrían abaratar la compra con estos dos elementos. El tema de Acevedo no ha muerto. Es cierto que el precio que pone el grupo Orleji es altísimo que rondaba los 9 millones de dólares. Resulta que están interesados en un jugador de Chivas, de Alejandro Mayorga, quien ya tuvo su oportunidad en Pumas y Cruz Azul, pero hoy la prioridad la tiene Cristian Calderón. Y completó. Me dicen que desde el Briseño están pensando reforzar al Atlas con Alejandro Mayorga. Podría abaratar la transacción del portero. Se decía que Luis Olivas podría salir a Torreón, explicó el periodista en su canal de YouTube. Por último, Pablo Arepeto se quita la presión de cara al repechaje en el clausura 2023. Con apenas cuatro días de trabajo y la necesidad de un buen resultado, el entrenador Pablo Arepeto apostó por dos cambios con Santos. Uno en el aspecto táctico y otro con el aspecto anímico y aunque no logró la victoria, el equipo respondió con goles en el Estadio Azteca. El DT está haciendo su debut en la Liga MX y sus primeras impresiones es que se trata de un torneo donde los equipos generan varias opciones de gol como ocurrió en el Azteca. Mientras esperan a que se defina su rival para el repechaje, el DT comentó que se enfocará en el trabajo defensivo pues jugarán esta fase como uno de los equipos más goleados en el torneo regular, apenas arriba de Mazatlán. Somos conscientes de la realidad que nos toca respecto a este tema, tratar estos días de trabajar. Yo vi cosas buenas sobre todo en rendimientos individuales, hay que buscar que mejoren otros. Intentaremos hacer hincapié en eso, ser sólido y lograr lo que queremos que es pasar. El DT aclaró que dio la titularidad a Gibran Lajud debido a la lesión de Carlos Acevedo, quien estará dos semanas fuera. Acevedo está lesionado, por eso no jugó, siendo golero de selección y con todo el nivel que venía demostrando.